La Campo cobró protagonismo o irrumpió en la vida pública o vida política nacional en la década pasada. Y si se quiere, fue un momento de apogeo del kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo hoy imaginamos o cómo puede entenderse hoy la presencia de la Campo en un lema como es Cambia San Luis, donde tenemos distintas expresiones que van desde el Libre del Sur, pero también está Libertarios, el Pro? Sí, la Campo nace allá por el 2010-2011 y de la mano de cuando era ministro Julián Domínguez, ministro de Agricultura. Y bueno, a partir de ese momento nace el desarrollo territorial de lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, o sea, de la secretaría que se institucionaliza, una secretaría para pequeños y medianos productores. A partir de ese momento crece lo que viene a ser la organización territorial de una rama política de pequeños y medianos productores que representara eso. A lo largo, nosotros durante ese momento, claramente el gobierno provincial no acompañaba esas políticas, también tuvimos muchas diferencias en ese momento para poder concretar, qué sé yo, la ley Caprina, la ley Ovina, porque al igual que la ley de emergencia agropecuaria no firmaban las adhesiones. Y bueno, seguimos trabajando con los pequeños productores como podíamos, con las herramientas que podíamos. La realidad hoy que dentro del Estado Nacional está totalmente desfinanciado lo que es la agricultura familiar. Hoy es un instituto, un instituto nacional de agricultura familiar, campesina e indígena. Dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Agricultura y pasó a la órbita de la jefatura de gabinete y está conducido por lo que es el movimiento Evita, acá en San Luis, Daniel Sosa, que es el regional. Y realmente imaginemos que ni siquiera queda oficina de la institución porque la cerraron por no pagar los alquileres. O sea, es tal el desmanejo, el desfinanciamiento, el abandono que tiene la agricultura familiar que hace imposible pensar en políticas públicas. Y cuando uno tiene el compromiso con el sector, más allá de quién está como dirigente y nosotros cuando empezamos a golpear puertas a ver quién acompañaba, las únicas puertas que se abrieron fueron las de Claudio Poggi en ese momento, con Federico Tromboto, con Gastoniza, para poder pelear primero por esta ley de emergencia y después que se comprometan en generar políticas públicas y la institucionalización del sector en un futuro gobierno. Esos fueron los compromisos asumidos y nosotros asumimos como compromiso también participar electoralmente de esta elección que creemos que es bisagra en un momento hoy que estemos todos esos diferentes sectores, signos políticos confluyendo en un lugar con muchísimas diferencias porque esto hay que decirlo, no coincidimos en un montón de cosas, en lo que coincidimos es que San Luis merece los y las puntanas, los y los sanluiseños merecemos vivir mejor. Y en ese sentido es lo que creemos todos los que estamos en ese lugar, es que Claudio Poggi demostró en su gobierno y pudo generar condiciones tanto políticas, como económicas, como sociales, que mejoraron la calidad de vida de la gente. O sea, ya lo hizo y creemos hoy oportuno participar políticamente con las diferencias, pero sabiendo que el 11 de junio tiene que ganar Claudio Poggi. Después cada uno seguirá trabajando en los lugares y espacios, digo, en las elecciones nacionales o en las elecciones que vengan. Nosotros asumimos un compromiso con él de generar políticas públicas para ayudar al sector principalmente del agro, pero eso hace que, o sea, el espanto de lo que hay del otro lado, encima de esto que quieren generar de que vienen por un cambio. Cambio de, o sea, claramente, si lo vemos acá en la ciudad de San Luis o lo vemos en la provincia, nunca tuvimos estas estadísticas, nunca tuvimos estos porcentajes, esta desigualdad que se ve entre funcionarios ricos y cada vez más personas, productores, trabajadoras, bajo la línea de pobreza. Porque antes siempre tuvimos pobres, pero hoy un trabajador en blanco, con condiciones, está bajo la línea de pobreza. Entonces, tal el desfasaje que existe entre la realidad que viven unos y la realidad que vive la mayoría, que nos hace confluir a todos en este lugar y generar condiciones para que Claudio Poggi sea el próximo gobernador.